Ay, ¿me escuchas bien? ¿O me escuchas muy fuerte? A ver... Soy un poco sordo, ¿estás seguro? Hay que ser lindo, ¿no? Escucho claro. Bueno, pues... Ahora voy a ser bien, ¿sí? Ya, pues el tipejo no estoy así de mal. ¿Por qué? Me preocupa que esté así de mal, ¿tú? Ahí está, mira, para que te mejores, ¿ya? ¿Te va a mejorar con eso? Sí, no. ¡Te va a mejorar sí o sí, guayos! ¡Escuchaste! ¡Es tú! Vale. ¡Cáete, Olvas! ¡Cómedo! ¿Cómo me llamaste? ¡Alba! ¡Aba! ¡Yo no me llamo Aba! ¿Qué te pasa? ¿Cómo me llamar Aba? ¡Tipos de alumnos! ¿Por qué me haces recordar esa cosa? Me está mintiendo a Goku. ¿Lo invito o no? No. Vale. No, 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 no. No lo voy a invitar, tú dijiste que no. Ya me caíste mal. ¿Cómo invito a los dos? O sea, no. Sí. ¡Está la weá! Ya. Ya. ¿Está la weá aquí en ese otro? No sé. Vegetta 2008. Buena, Mati. ¿Cómo estás ahí? Tanto año. Buena, buena. Buena, Mati. ¿Qué te gusta? A ver, ¿qué va a la A? Estuve enojado porque el tipejo no me dijo la gracia. Le di una poción de escudo y no la aceptó. Sí, me la tomé. Pero no le dijiste gracia, wevón de mierda. Ya, gracias. Ya, de nada. Ven para acá a la zona. Otra weá tampoco. No me dejan ni lutear tampoco. No me dejan hacer nada. ¡Jame ser libre! Ya, pero deja llorar. Ya. Dos horas después. A ver, ¿me dijiste niña? ¿Me dijiste niña? Yo escuché. Me dijiste un mensaje subliminal. Ya, mi hijita, tranquilita, ya. Perdón, vayamos por acá. Por esta corriente. ¿Ya? ¡Bajó! ¿Qué? ¿Me gusta el cajú? ¿Por qué? ¿Va a jugar? ¿No? No. Ay, espérate. ¿Cómo va? ¿Quieres ser me onision? ¿Qué es eso? ¿Quieres ser me onision, sí o no? No sé. No sé. Ya, no. Subite la lancha porque hay una oculia allá. Ya. Fiste la placa. Fiste la placa con Lucho. Llega, maniga. Oh, eso, eso. ¡Concha! Guaso, culio. Es que guaso, concha, tomate. ¿Por qué te dio? No sé, yo, gay. ¡Tilo! ¡Eritas! Pedí 26 a los... ¿Qué me importa? O sea, está bien. Muy bien. ¡Guaso, culio! Ya arranquimos. Espérate, primero la fogata. ¡Corre! ¡Hay un bateo! ¿Te lo ven para acá? Ya estaba tomando una fogata. ¡Pero es padre, no es niña! ¡Ya! ¿Qué es niña? ¿Me escuchaste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy jodido, chaval! Aquí va a pegar todo, a tener que construir. Ah, está acá. ¡Dale, la bala a vos, coches, humana! ¡Venime, man, que yo! ¡Dale, tomate el botiquín! ¡Tómate el botiquín! ¡Mi tarjeta! ¡El botiquín! ¡Mi tarjeta! 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 ¡Mi tarjeta!